Una sonrisa en su rostro, el empresario Gustavo López, uno de los candidatos a la presidencia del COENA, confirmó esta mañana que tanto su planilla como la de Francisco Mansur, el otro aspirante al cargo, ya fueron autorizadas por la Comisión Electoral para participar de las internas del Partido Arena programadas para el 25 de agosto. El día miércoles recién pasado tuvimos la exposición a la Comisión Política de todos los miembros del equipo y de mi persona. Después de eso llegó el equipo del doctor Mansur al día siguiente y ya nos dijeron que todo estaba bien, las dos planillas están ya autorizadas para poder entrar al proceso de elección interna, así que estamos bien contentos, satisfechos y por supuesto positivos. El candidato también manifestó cuáles serán sus primeras acciones en caso de llegar a ganar la presidencia del COENA. Me gustaría las reuniones con los partidos políticos, así como también con el Ejecutivo, porque ya nuestro pueblo lo que requiere son planes de nación, que en un año sepamos qué es lo que se va a hacer, el otro año qué se va a hacer y que sean triunfos de todos los partidos y para con toda la gente. Eso considero que es esencial. Necesitamos tener y entender que el presidente Bukele requiere de nosotros y nosotros vamos a requerir también de él. Por consiguiente, pongámonos de acuerdo. Poder realmente hacer un mejor país a través de propuestas que sean de lo que la gente quiere y eso es, digamos, lo esencial de todo. Ya no es un tema de comunismo, eso ya se logró vencer, es ahora el reto, es cómo generar una mejor calidad de vida. Para la elección interna, el partido tricolor cuenta con 124 mil afiliados según su último padrón, pero tiene hasta el 10 de agosto para hacer el cierre definitivo del mismo. Para el noticiero, Ingrid Castellanos.